Pues, como te digo, ahorita mismo la mentalidad de estar aquí con la Meca es 100% ayudar al equipo, me dieron la oportunidad y pues sobre lo de Tokio, ya es lo que decía el manager, uno se prepara, si está a la disposición y es representar a México, uno como mexicano con todo gusto y pues así como conseguimos el boleto, yo pienso seguir con esa idea de por qué no una medalla. Este es un parque de picheo, no me quiero confiar, simplemente voy a trabajar y, ¿qué te puedo decir? O sea, la meta es playoff, pero pues mientras se pueda salvar y ayudar al equipo, todo lo que sea posible y tratar de fallar lo menos posible. Fue bastante tiempo aquí en Liga Tabasqueña, primeramente fue Maguspana y el siguiente año fue Tacotapa, solo de Tacotapa, que la verdad fue una gran experiencia para mí porque como buscando el sueño de ser un jugador profesional de Liga de Verano o un jugador de Grandes Ligas, me dio bastante. Por eso digo que para mí no es nada nuevo estar en este clima, estar aquí con esta afición que es muy exigente y la verdad que con justa razón porque les gusta ganar igual que en todos lados. Entonces para mí es como regresar a donde yo empecé y eso es una motivación. Acá mi rol va a ser el mismo, ser primer bate en la Liga Mexicana. Creo que el estadio de acá de Tabasco es algo pesado en la grama, algo que puedo yo usar a mi favor, tocar la pelota, ponerla a robar la pelota y usar mis habilidades que me caracterizan, que es correr bastante y eso. Con esos pequeños detalles llamados fundamentos, que es como mover un corredor, recibir bien una seña del manager, saber qué hacer en cada turno desde que venimos del logado. Yo creo que eso es lo que hace a un equipo ganador, eso es lo que un equipo encuentra un clic, que es hacer las pequeñas cosas. Haciendo las pequeñas cosas, como dijo Salas, no se trata de uno o dos jugadores, se trata de yo hacer algo por el que viene detrás de mí, si yo puedo hacer algo por mí. Y puedo hacerlo por el que está detrás de mí, se supone que estamos jugando en equipo. Entonces ese pequeño detalle puede llevar al equipo de Tabasco a la playoff y más allá de la primera round de los playoff.